El Utah Highway Patrol recibió esta mañana un medio de transporte de máxima seguridad. Walter Peñate estuvo en el lugar y nos trae todos los detalles. Continuamos con más información local y esta mañana las autoridades del Highway Patrol recibieron una unidad de transporte de máxima seguridad, la cual fue entregada por la compañía High Protection. Walter Peñate estuvo en el lugar y nos presenta el informe. La Patrulla de Caminos de Utah recibió este mediodía una unidad diseñada por la compañía High Protection, con sede en la ciudad de Sandy. La unidad de transporte cuenta con un blindaje especial de 42 milímetros hecho para operaciones especiales. Así nos dijo Mauricio Di María, presidente de HPC. Vidrios blindados, que son una composición de vidrio y algunos plásticos y por final el policarbonato. Entonces este vehículo tiene vidrios de un agresor de 42 milímetros y que sí se puede soportar todo el tipo de armamiento pesado de fusiles. Y la transparencia es perfecta. La unidad está hecha de un material resistente a proyectiles pesados y eso asegura la vida de las autoridades que estén dentro del vehículo. Es un acero especial para soportar esos tipos de proyectos y pusimos atrás una fibra de vidrio para dar más refuerzo para una situación. El vidrio que protege esta unidad blindada es de 21 mil milímetros y puede brindar garantía de que los impactos que el vehículo reciba no dañe a quienes están en su interior. Aquí son dos muestras del vidrio que utilizamos en los vehículos que construimos. Este es de 21 milímetros, es para guardarse de cualquier tipo de arma de mano. Este aquí son dos ejemplos de 44 magnum tiros. Aquí abajo son dos, tres de 9 milímetros. Y se vea que el vidrio se rompa, pero tiene la habilidad para protegerse de este tipo de arma completamente de adentro. Este se protege del tipo de rifle como M16 de AK-47, 308, 30-06 y se protege de todo este nivel. Aquí arriba, que son dos, de AK-47, 47 y aquí abajo de M16. HPC trabaja en el sistema de blindaje y seguridad de vehículos y de esta forma quieren colaborar con la patrulla de caminos de Utah y el batallón SWAT cuando desarrollen operaciones especiales. Walter Peñate, Noticiero, Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!